Y muy bien damas y caballeros sean todos muy bienvenidos a Starcraft Broodward Si he estado un poco ausente estos días, más que nada porque he estado viciadísimo, pero viciadísimo, viciadísimo jugando Monster Hunter World en la Play 4 He estado, pero oh no, demasiado viciado, me ha consumido la vida ese juego, o sea, llevo 60 horas y siento que voy recién como en el tutorial del juego Es impresionante lo largo que es el juego, es muy bueno, es muy bueno, y ahora está a punto de salir una expansión, sale el viernes creo Así que bueno, ahí estoy esperándolo un poco, tratando de mejorar en el juego a ver qué pasa Así que por eso estaba un poquito ausente, no pasa nada, no me he muerto, sigo acá vivo, así que vamos a ver qué tal Este no es el Protoss contra Terran que les quería traer yo, yo les quería traer un Protoss contra Terran, no sé si se acuerdan en videos anteriores Y la verdad es que no lo podía encontrar, no me acuerdo cuál era el Protoss contra Terran, lo único que me acuerdo es que duraba 24 minutos Y este claramente no es, lamentablemente no es, pero de todas maneras vamos a presentar a nuestros jugadores Por aquí jugando con el Terran de color rojo tenemos nada más y nada menos que a 4GG Y del otro lado del mapa jugando con el Protoss de color esmeralda tenemos a Mini El mapa es Colosseum, damas y caballeros, y sin mucho más que añadir vamos a ver lo que va a pasar en esta partida Vemos que Mini, Mini es de momento uno de los mejores jugadores de, por lo menos de la KSL Es top 4, no me acuerdo exactamente qué puesto específico quedó en esta última temporada de la KSL Pero es top 4, llegó a las semifinales Junto con Snow, creo, Rain Y no me puedo acordar el otro Protoss ¿Qué era? Snow, Rain ¿Y quién más? ¿Cómo se llamaba el otro? Snow, Rain, Mini No me puedo acordar cómo se llamaba el otro, lamentablemente no me puedo acordar cómo se llamaba el otro Pero serán 4 Protoss los que llegaron a la semifinal de esta Korean Starcraft League Recuerden gente, para los que son nuevos quizá en el canal y no han visto el primer video que subí de esta serie de partidas profesionales O para los que se vengan recién integrando en este video Les recuerdo que estos videos los estoy subiendo con la replay oficial que se jugó en la Korean Starcraft League Soy literalmente la única persona en el planeta que tiene estas replays Si no me creen, búsquenla en internet, búsquenla en todo YouTube Soy el único que tiene las replays de estas partidas Donde van a poder ver el orden de construcción, etcétera, etcétera Lo van a poder ver en mejor calidad Y cosas por el estilo Y todo gracias a que Blizzard me decidió enviar estas replays para que la KSL la suba al canal En preparación a quizás unas cuantas sorpresas que se puedan venir por ahí en el futuro A Starcraft Latinoamérica Así que les sugiero que le den like al video Para que pueda ver por ahí Blizzard el apoyo de la comunidad latina de Starcraft A Brutward Para que más adelante, si deciden invertir dinero en nosotros Digan, ah sí, hay comunidad Claro, esto es como un pequeño experimento social supongo yo que hacen ellos De todas maneras, gente Vemos que por aquí el jugador 4GG está abriendo con fábrica Lo cual es bastante normalito En contra de... En contra de Proto Realmente estaba tratando de buscar algo inusual Pero ambos jugadores están abriendo bastante estándar Mini está abriendo con un nexo bastante rápido por aquí Antes incluso De hecho, esto lo que está haciendo Mini es bastante... No sé si arriesgado Pero es un poquito inusual Un poquito se salta un poco lo que es el clásico matchup de Protoss contra... Terran, se me acaba de quedar pegado pero horriblemente esta cosa Espero que no haya dejado de grabar Se salta un poco lo que es lo habitual En el matchup de Protoss contra Terran Porque lo habitual sería ruchar inmediatamente esto Lo que está acá es el núcleo cibernético Ir por carga de singularidad E empezar a presionar al jugador Terran lo más rápido posible Forzarlo a crear un búnker Forzarlo a crear... A mandar U.S. a reparar el búnker A sacar más marines de la cuenta quizás Para poder defender el embate de los dragoons Con carga de singularidad Que es el rango de ataque de los dragoons Con el rango aumentado De momento no estamos viendo eso de parte del jugador Mini Vemos que está simplemente abriendo con un nexo Antes de lo que es el núcleo cibernético Lo cual va a ayudar un poquito más a la economía Tener una mejor economía que el jugador Terran El jugador Terran está abriendo Pero es poquito que con doble fábrica No se está expandiendo De esta doble fábrica ¿Qué podríamos esperar? Si se fijan Está con 3 U.S. todavía en lo que es la refinería Por lo tanto podríamos ver tecnología ya Un poquito más Dura por así decirlo Para el jugador Protoss Como por ejemplo Ruchar tanques de asedio Lo más probable es que vaya a empezar ¿Cuál va a ser el primer tech choice De este taller de maquinaria Terran? Vamos a ver Lo primero que va a hacer El jugador 4GG Con todo el vespeno que tiene Empieza a sacar inmediatamente Un tanque de asedio Exactamente No se va a poner a sacar buitres Ni nada de eso Al principio de la partida Simplemente va a sacar tanques de asedio Y ojito que esto podría ser Un olina Una sola base Damas y caballeros Por la cantidad de marines que tiene Manda dos marines por acá A eliminar la sonda que estaba en el high ground No se si la sonda del high ground Tenía visión De la cantidad de marines Pero por lo general No puede sacar más de 4 marines 4 marines lo que necesita Para tener el bunker listo Lleno Para poder defender de los dragoons Con esto Con la carga de singularidad Y más allá de eso Huele a olina Pero por todas partes Vemos que lo que se están desarrollando Son las minas De los buitres ¿Por qué no está desarrollando El tanque de asedio? Me dicen ustedes Se preguntarán ustedes quizás Porque el tanque de asedio El asedio para los tanques Se desarrolla muy rápido Y por lo general Cuando ya tienes dos o tres tanques de asedio Tienes los buitres con minas arañas Y te empiezas a movilizar De tu base A la base del rival Pones a desarrollar El asedio de los tanques Y ya cuando llegas Ya está listo Ya está desarrollado El asedio de los tanques Y mini lo acaba de ver Damas y caballeros Acaba de ver todo este ejército Que se está movilizando A través del mapa Es un olina bastante temprano Demasiado temprano No esperó ni siquiera tener Dos tanques de asedio Incluso que esté lista Miren, miren Va a empezar a desarrollar El asedio de los tanques Lo más probable 4GG Vamos a ver No tiene al mineral Claramente Y ahora 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 Ya Debería empezar a construirlo No, parece que no Parece que no se viene El asedio de los tanques Para el jugador 4GG Tal cual Tenía que haber tenido Unos dos o tres tanques Por acá Y empezar a salir de su base Y al momento Empezar a construir El asedio de los tanques En lo que hubiera llegado De aquí a acá Ya estaba listo El asedio de los tanques O estaba a segundos De estar listo Pero lo que vemos Que va a hacer el jugador 4GG Es aprovecharse del high ground Va a poner Sus tanques de asedio Aquí en la altura Para empezar a asediar Cualquier tipo de edificios Que tenga a rango El jugador mini El jugador mínimo De momento No se está quedando Para nada Atrás Tiene unos cuantos dragones Acá Completamente listos Ya con la carga De singularidad Esto va a estar En unos cuantos segundos Más Completamente listo Y con eso Va a poder asediar Bastante bien A lo que son Va a poder eliminar El asedio terran Es lo que quiero decir Ojoito que el protoss Está a dos bases Lo cual Lo cual nos dice Que si este olín Falla Si falla el olín Se muere todo Acá está el asedio De los tanques Si se fijan Es muy rápida La investigación Del asedio de los tanques Es increíblemente rápida Y hay dos tanques De asedio listos Y en posición Están muy bien posicionados Por aquí también Los dragones Del jugador mini Completamente eliminada Esa mina araña Por ahí De parte de este buitre Que quería intentar algo Por ahí Pero de momento nada Vamos a ver si se viene Tecnología de observer Mientras tanto Lo que está El jugador mini Desarrollando Es un transbordador Probablemente quiera Complementar sus defensas Con Reverse O incluso Podría atreverse Ojito que por acá Se viene el tanque vacío Damas y caballeros Y tiene la ventaja El jugador mini No me lo puedo creer Iba a decir que lo tenía 4GG Porque claramente Las unidades Que están en el low ground Acá abajo De una rampa O de una altura Como estamos viendo aquí Como esta meseta Tienden a fallar Sus ataques Si atacan hacia arriba Pero no fue el caso Para mí Ni el cual El cual eliminó Muy rápidamente El tanque de vacío Que tenían por ahí Ojito que este tanque de vacío Está En una posición Bastante ventajosa Se viene 4GG Empieza a avanzar Con sus tropas Por este pequeño Cuello de botella Y empieza a construir Rápidamente un búnker Este pilón de por acá Está a punto de caer Tiene un dragón Y un celot Por acá Pero están muy bien Recordados Estos tanques de vacío Y hay una cantidad Brutal de marines Alcanza a dropear Por aquí Solamente el celot Y el celot Va a caer Más que rápidamente Se vienen por acá Se abalanzan encima Lo que son los dragón Y ojito que le hacen Un focus bastante brutal Al tanque de vacío Alcanzan a morir 4 dragón 5 incluso Me atrevo a decir 4 Y los demás Se quedan ahí Intentando defender Como pueden Pero lo importante Es que el VCE cayó Al morir el VCE No se van a poder Terminar de construir Este búnker Y las fuerzas Van a tener que empezar A avanzar Pero a lo machote Se empiezan a entrar Unas cuantas minas Por aquí El micro Para hacerle focus A las minas Impresionantemente bueno De parte del jugador Mini El focus a la mina Muy muy bueno Ojito que hay una mina Por acá Y esta mina No la alcanzó a eliminar Pero está lista La primera river de la partida Damas y caballero Sale el primer escarabajo El focus Al tanque de acello Cae una mina Y revienta Los últimos 3 dragóns Que le quedaban Pero ya con esto Va a lograr defender Queda con una river viva El jugador mini Y se alcanza a colar Lamentablemente Por acá Un buitre terra Vamos a ver cuántas kills Se alcanza a llevar Está apenas con 11 de HP Pero ojito que la cantidad de kills Ya lleva 5 kills Damas y caballeros Ya perdió unas cuantas Miren, miren La cantidad de sondas Que perdió en la main base 7 kills Acaba de matar 2 Se vienen por aquí Unos cuantos dragóns Listos para defender Pero eso los va a sacar De posición lamentablemente Y este tanque de acello Va a poder posicionarse Muy muy Pero que muy muy bien El focus debería hacer A este estigador Que está por acá Esta river debe morir Lo más rápido posible Pero no creo que 4GG Tenga visión de la river Debería tener visión de la river Porque sabe que existe Por lo menos sabe que existe Alcanza a caer por ahí Una de las minas Y dos tanques de acello Se van a alcanzar A asediar y a posicionar Bastante bastante bien Un poquito de separación Estaría bien Para que el escarabajo No moleste mucho por ahí Se van a posicionar justo En la ubicación Donde salen los dragones Esto está bastante Bastante mal Porque va a salir ese dragón Y va a pasar eso Pero alcanzó a arrastrar la mina Hacia el tanque de acello Le hizo mucho daño Le pegó los 120 Que pega la mina Y además le alcanzó a destruir El otro buitre Gente Por acá se viene Plataforma de apoyo robótico Nada fuera de lo común Nada que no nos hayamos esperado Pero el asedio continúa Gente Mini de momento Tiene dos hostigadores Y la presión continúa La presión continúa Este asedio no se acaba Gente De momento no se acaba El asedio Intenta hacer lo que puede Pero el rango De los tanques de asedio Es más grande Que el rango del hostigador Por lo tanto Va a tener que maniobrar Increíblemente bien Si quiere acercarse A los tanques de asedio Y eliminarlos Quizás aprovechar esa ventanita De recarga Del tanque de asedio Pero la mina Acaba de destruir Dos dragoons Pero con eso Se alcanza a librar Ojito que se alcanza a librar Con eso Ojito que se pierde El hostigador por acá No lo puedo creer gente Dios Oh Perdió el hostigador No me lo puedo creer Perdió los dos hostigadores Que tenía Si viene uno de camino No Si viene un transbordador Simplemente por parte Del jugador mini Perdió unas No perdió mucho tampoco Pero perder esos dos hostigadores Fue brutal Gente Fue brutal Eso era lo que tenía El jugador mini Para asegurar una defensa Un poquito safe Un poquito segura En su base Este tanque de asedio Bueno Son dos dragones Dos dragones Son counter directo Del tanque de asedio Cuando el tanque de asedio No se asedia Claramente Incluso asediándose También podríamos decir Que le hacen un poquito De counter al tanque de asedio O sea Le hace un daño brutal Al tanque de asedio Es mucho lo que le pega Perdió cansa De llevar una sonda Intenta plantar Una última Última mina Mientras tanto Por acá se acerca Otro tanque de asedio Y se asedia Y va a empezar a matar Dios Tres kills De una Cuatro kills No me lo puedo creer Muy bueno el Focus Fire Por acá están haciendo Las sondas Y salen dos dragones Ya dos dragones Es mucho el daño Pero LOL Se alcanza a llevar Seis kills Mini está sufriendo Mucho en su economía Pero recordemos Que sigue a dos bases LOL 4GG Se está expandiendo Detrás de todo El olir Creo por acá Un puerto estelar ¿Qué está haciendo Con este puerto estelar? Ha sacado algo Del puerto estelar No ha visto ninguna unidad aérea Terran De momento Y eso que le puso Incluso torre de control Por aquí abajo El jugador 4GG Creo que en el momento Ya hizo mucho daño Ya hizo mucho daño Creo que es momento Simplemente de reagruparse Para 4GG Y empezar a macrear Y con eso podría asegurarse La partida incluso Mini sigue con sus dos bases O sea daño fatal Tampoco le hicieron a Mini Son 44 de suministro Contra 36 Tampoco es una disparidad Tan grande Vamos a ver si logra Migrar bien Sacó muy bien El observer De parte del jugador Mini Con esto va a poder despejar Las pocas minas Que le dejó el jugador 4GG Sin tener que arriesgarlas Con el micro mágico Ese Del mantener posición Pero ojito 4 tanques de asedio Para defender Esto es una bestialidad Gente Si posiciona bien Este tanque de asedio No hay ningún tipo De river drop Que pueda contra esto Pero miren la economía Aterran Miren esta cantidad De VCS Y compárenlo Con estas pocas sondas Que hay por acá Y estas otras pocas Que hay por acá Gente Es una disparidad Impresionante Ambos están a dos bases Gente Y la cosa se ve bastante mal Para el pobre jugador Mini Muy pero que muy muy mal Esa cantidad de tanques de asedio Yo dije Mini A lo mejor la gana Le da vuelta Pero esta cantidad de tanques de asedio Me dice lo contrario Dos tanques de asedio más Se vienen por aquí Un grave Incluso para poder quizás Interceptar y perseguir A lo que son El transbordador Claro que es lo importante Muere el transbordador Ya se muere Gran parte del poderío protos Por los escarabajos Más que nada Las rivers con los escarabajos Son una bestialidad Y con eso podría Tener algún chance de victoria Se empiezan a movilizar A través del mapa Seis tanques de asedio Ojito que estos tanques de asedio No tienen mucho Que los apoyen No tienen marines No tienen absolutamente nada No tienen ni buitres Ahora los residentes Están movilizando a dos buitres Pero ojito que esas minas Podrían incluso ser Un salvavidas de plomo Si es que los ceros Las arrastran Hacia los tanques de asedio Está bastante difícil La situación Para ambos jugadores Realmente no quiero decir Que está todo ganado Pero es que miren este macro Gente miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Gente miren esto Y se empieza a movilizar También un grave Por acá Para que sea interceptar esto Para evitar claro Que el jugador Ni cree demasiado bestia Lo que son los Esto también gente Esto Ojito que no hay Invisible todavía Aún así logró Bajarle casi todos Los escudos Se posicionan los tanques De asedio Se reposicionan por acá Otros más tanques De asedio Hay un observer También todo por acá Dándole visión Al jugador Mini De lo que está pasando En el lado de 4GG Y continúa El asedio Damas y caballeros Y ojito Ojito Con el poderío aéreo Que acaban de reventar Una sonda ahí Pero en cero coma Gente Y este nexo Si cae este nexo La cosa se complica Bastante Si cae este nexo Ya el jugador Terran va a estar a dos bases El porto a una sola base Y la cosa se acaba Gente La cosa se acaba Irremisiblemente Y alcanza a caer El transbordador No alcanzó a dropear ese celo Dispara un solo escarabajo Este celo va a morir Y lo único que quedan Son dragones Una gran cantidad De dragones Damas y caballeros Vamos a ver si se asedian Por aquí Se asedia uno De los tanques de aseo Caen dos dragones Creo que no ha caído Ninguno de los tanques de aseo Si siguen siendo seis Damas y caballeros Y la cosa se complica Mucho para el jugador Mini Ojito que está riendo Un solo escarabajazo Por acá Podría dar vuelta la cosa Realmente podría Pero no puedo creer Ese focus fire Bestial De parte del jugador 4GG De momento Mini tiene una cóncava Bastante interesante Por acá Los dragones están cayendo Muy bien De parte del jugador Mini La cóncava Pero aún así Estas mina gente Lamentablemente Van a conectar Y van a sobrevivir La mayor cantidad De tanques de aseo Esto es una porquería Gente No me lo puedo creer Le funcionó el all-in Mini acaba de Acaba de abandonar la partida Y es victoria Para 4GG No puedo creer Que le haya funcionado Más encima Transicionó a segunda base O sea Transicionó acá A macro What Fue impresionante Fue muy buena Fue muy buena La transición que hizo el jugador 4GG Fue muy buena Nada que decir Fue impresionante Así que Nada Vamos a Eso ha sido todo Por el video de hoy Muchas gracias por ver Y nos veremos Hasta la próxima Damas y caballeros Adiós Recuerden darle like Bye